Saludos en Grapo, por acá te habla Juan y en este vídeo vamos a seguir profundizando técnicas de edición de nodos, creación de patrones y transformación de los objetos para la creación de elementos ornamentales que van a ayudar a ser más atractivo nuestro diseño. Vamos a crear un documento con CTRL-R. Vamos a poner en Spirogramos un solo formato y un formato bastante amplio para nuestro diseño, 1600 x 900. Este diseño está bien, le damos OK. Aquí tenemos nuestro formato y espacio de trabajo. Vamos a hundir CTRL-R. Eso va a traer las reglas de la página. Y me interesa que revises que están configuradas en píxeles. Una vez que lo comprobamos, cerramos la regla y podemos empezar a trabajar. Ya configurado nuestro espacio de trabajo, vamos a seleccionar dentro de las herramientas de forma la herramienta de estrella. Damos un solo clic dentro del formato de trabajo y vamos a crear una estrella con los siguientes valores. En el primer radio que corresponde a las puntas de la estrella. Vamos a colocar 100 píxeles en el segundo radio que corresponde a los vértices. Le vamos a colocar 75 y tendrá nuestra estrella 7 puntos. Le damos OK. Ahora llamamos a la B. Vamos a crear una capa nueva por encima de la anterior. Bloqueamos la capa 1 para que no estorbe. Pues esta estrella solo la vamos a utilizar como guía para crear un contorno sobre ella. Nos aseguramos que tengamos las guías inteligentes activadas. Si no lo están, como en ese momento, le damos control 1 para activarlas y eso nos dará pautas visuales para saber que estamos seleccionando dentro de la imagen. Cada uno de los vértices es reconocido como ancor o ancla. Quiero que vayas a aplicar sobre cada uno de ellos para crear una forma. Otra estrella de 7 puntas en ella. Cerramos aquí. Damos X para seleccionar el contorno y vamos a colocarle color azul. Ahora si voy a abrir otra vez nuestra ventana de capas. desbloqueamos aquí. Seleccionamos nuestra capa 1 y borramos nuestra estrella guía. Vamos a volver ahora a la capa 2 y utilizando la herramienta de selección directa. Seleccionaremos cada uno de los nodos que conforman la estrella que hemos creado. Pero no lo haremos todo a la vez. Sino que seleccionaremos la mitad. Y le daremos convertir nodos a curvas. Ya lo hicimos en la parte superior. Ahora alargamos con el resto de los nodos. Convertimos los nodos a curvas. Y ahora tenemos esta figura elíptica. Vamos a hacer una copia de esta figura que hemos creado. Utilizamos la herramienta de selección directa. para editar cada uno de los nodos. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Seleccionamos uno por uno. Damos botón derecho. Transformar. Y quiero que en este caso le deje escala. Vamos a utilizar una transformación de esta la uniforme al 50%. Desactivamos esto aquí. Porque no queremos que instale el contorno. En este caso. Y le damos OK. Procedemos a hacerlo con cada uno de los nodos. Porque queremos que sean transformados individualmente. Es decir, sobre su propio centro. y en la misma proporción. Vamos seleccionando cada uno de ellos. Botón derecho. Transformar escala 50%. No olviden seguir utilizando la herramienta de selección directa para hacer esto. Ok. Y ya hemos aplicado cada uno de los nodos. Seleccionamos herramienta de selección. Seleccionamos el objeto. Alt. Y ya tenemos una tercera copia. Esta tercera copia. Creo que utilizando selección directa. Vuelvo a seleccionar cada uno de los nodos. Esta vez le vamos a dar rotar. Seleccionamos un solo nodo. Rotar. 180 grados. OK. Esto ha torcido el nodo sobre su propio eje. Como si le hubiera dado una vuelta. Una vuelta. Y por eso. Vemos que se ha formado una especie de nudo. Vamos a repetir en cada uno de los nodos. Nuevamente. OK. Esta forma de rotar. 180 grados. Le damos siempre OK. Tenemos estas tres figuras. Ahora le voy a aplicar a ellas. Vamos a ventana. Quiero sacar la paleta. diferentes colores para poder distinguirlos. Rojo aquí. Morado. Seleccionaremos las tres formas. Y le vamos a dar aquí en nuestra barra superior. Alinear sobre su eje central. Y ya tenemos una figura bastante simpática. Seleccionamos nuestra figura original. Le vamos a dar transformar escala. 90%. OK. Un rojo más cálido. Y ya tenemos un elemento ornamental. Se conoce como el pirograma. Y también hemos aprendido algunas propiedades básicas de la edición de nodos con la herramienta transformación. Vamos a hacer un ejercicio similar. Y agregaremos una función bien interesante. Vamos otra vez a la herramienta deforma. Seleccionamos rectángulo. Vamos a hacer un rectángulo. 100% está bien. Ya vamos a colocar un color de contorno. Rojo puede ser. Seleccionamos rectángulo. Seleccionamos la mitad de los nodos. Convertimos estos a curvas. Seleccionamos la otra mitad. Curvas. Y vamos a hacer una transformación individual. Rotamos. 180. Ya lo tenemos por aquí. Vamos. 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 Vamos a hacer un largo. Vamos a hacer un poco más grande para que se note. Lo solicitaré el objeto completo. Y nuevamente transformar. Rotar. Voy a rotar 10 grados Pero fíjate, no le voy a dar OK o Aceptar Sino que le voy a dar Copiar Esto me va a duplicar la forma anterior Con la transformación o la rotación que le indiqué Y presta atención ahora Sencillamente seleccionamos el objeto que hemos copiado Y le vamos a dar Control-D Que es Repetir Transformación Vamos a hacer varias veces Hasta hacer el número de copias que complete El circuito entero Vamos a poner aquí aparte Ahora haré una elipse Así Tener un color de contorno azul Bastante claro 35% 30% de azul Normalmente la vamos a dar Transformar Rotar 30 grados está bien Copiar Y duplicado Hasta completar el circuito Agrupo Toda la figura Transformar Rotar Aquí está el solo 5 grados Copiar Y voy a duplicar Hasta tener otro circuito Agruparé ambas figuras Y las voy a superponer en sus ejes horizontales Y también en el central vertical Esto lo voy a enviar hacia el fondo Ordenar Enviar al fondo Y mi marco rojo Y mi marco rojo Lo voy a transformar Lo voy a achicar un poco Si es 70% Uniforme Ok Y lo aplicaremos el mismo estilo con todo Un poco en el peso En el trazo 0,75 Vamos a convertir En una línea continua Que sea una línea muy punteada Entonces mi guión va a ser Una medida bastante pequeña 0,15 puntos Y el salto Si le voy a dar un poco más Vamos a darle Un punto entero A eso tenemos otra de los Estilogramas Y también hemos aprendido La herramienta O función Transformación repetida Esta función de Transformación Repetir transformación También nos permite Desplazar regularmente Un objeto Creando Un ritmo entre sí Para eso vamos a crear una línea Una línea sólida Sin continuidad 0,75 está bien La seleccionamos Le damos transformar Mover O desplazar Nada en la horizontal Y en la vertical 15 píxeles Y copiar Y copiar Controler Y de esa manera Hacemos una repetición Regular De espacio entre Cada una de las líneas Vamos a seleccionarlas todas Agrupamos Y vamos a introducir aquí Un efecto Ventana de efectos Distorsionar y transformar Zigzag Esto abre una caja de diálogos Vamos a crear Curvas De 10 píxeles 20 curvas Por segmento Y no esquinas Sino Curvas suaves Vamos a visualizar Eso es lo que queremos Esas son Un poco menos de tamaño 5 píxeles Más suaves Vamos a dejar en YouTube Ok Y de esta forma Creamos una Ahora volvemos A nuestra herramienta de forma Quiero crear Quiero crear otra estrella Esta va a tener 25 puntas Un radio externo de 100 Un radio interno de 80 píxeles Vamos a aplicar Un relleno Y Un buen contorno Notorio 1.5 puntos Seleccionamos Y va a introducir otra herramienta Que se llama Transformar Respectivamente Esto nos permite introducir Varios tipos de transformación A la vez Desplazar Rotar Escalar Reflejar Todas las transformaciones En un mismo diálogo Vamos a transformar nuestra estrella 90% horizontal y vertical Es decir Reducirla en 10% Y la vamos a rotar 10 grados Tomamos en cuenta Que el centro de Nuestra transformación Va a ser el propio centro De la figura Y la vamos a copiar He creado Un duplicado de la estrella Con la transformación Tanto de la rotación Como de la reducción De la escala Voy a duplicar Repetir esa transformación Y cada vez que lo haga Se reducirá La nueva figura En un 10% Y rotará Y cada vez que nos crea Un tipo de roseta Y para terminar con este diseño Vamos Efecto Estilizar La bondad de esquina Radio B 5 píxeles Y ya tenemos otro Diseño herramental Vamos a hacer otro diseño Utilizaremos la herramienta de forma Elipse Damos un solo clic Vamos a hacer un elipse De 90 x 90 píxeles Ok Y en este caso Utilizaremos La herramienta de rotar Pero La utilizaremos Desde La propia barra de herramientas Utilizando La tecla R Para llamar la herramienta Y colocaremos El centro De rotación En la parte Inferior De la elipse Ahora Llamaremos La ventana Info Para Con control F8 Para ver La cantidad De grados Que En la que estamos Rota en el objeto Dimos Dimos alt Para que se duplique Y giramos Lo más cercano A 6 grados Que podamos Tenemos un dedo alt Para que el objeto Se duplique Y ahora Utilizamos Nuestra herramienta Repetir transformación La cantidad De veces Necesaria Hasta que Se complete Nuevamente El circuito Y se coelabore La roseta Esta clase De patrones Son muy útiles A la hora De generar Rellenos Interesantes Para probarlo Crearemos Un objeto Tipográfico Creemos Un Texto De prueba Vamos a ponerle Suficiente Tamaño Voy a escoger Una Tipografía Con Que Resulta Más Acorde Con El estilo Y me suele Que este En volt O negrita Además Quiero que Las letras Entre si Bastante Pegadas Así que Le reduzco Aquí El interletrado Hasta Llegar La espacidad Entre letras Deseada También Puedo Seleccionar Aquí Un tipo Entre letra Óptico Para acomodar Mejor La distancia Entre los números Cuando este Conforme Vamos a crear Una copia La copia Vamos a dar Control Shift O Para convertirlo En mi tipografía Atraso Y Vamos a crear Un par de copias Enfrente Que van a servir Como Máscara Sobre la cual Ocultar Nuestras texturas Y cuando estamos Trajando con Máscara Tengamos Abierta La ventana De capas Que es una Forma Bastante Organizada De Saber Que objeto Estamos Seleccionando Copiar Y crearé Dos objetos Enfrente Por encima Son estos dos Los voy a convertir A una figura Compuesta Lo que me permite Que el programa Lo lea Como un solo objeto De eso Le vamos a dar Control 8 Agrupamos La roseta La colocaré Por encima De Mi máscara Creando Más o menos La proporción Y la ubicación De donde quiero Que se superponga Y seleccionaré Ambos Aquí en la ventana De capas Botón derecho Hacer máscara De recortes Como es El objeto Compuesto Se vuelve Como una especie Extensiva O Filtro En que Ocultar El otro Objeto Sin recortarlo Realmente Pues Puedo seleccionarlo Completamente Por completo Reubicarlo Y editarlo Me interesa Utilizar un trato Contorno blanco Colores Blanco Contorno un poco más Otro También agregaré Esta textura La coloco por encima Vamos a nuestra barra de capas Selecciono La segunda copia La voy a convertirlo A autocompuesto Selecciono Mi tramo ondulada Y nuevamente Le damos Hacer máscara de recorte Selecciono un objeto por acá Y así podemos hacer Con cualquiera De los objetos Recuerda que A través de la Barra de capas Seleccionar con rapidez Los objetos Enmascarados Y reubicarlos A tu discreción Para agregar un poco Más de profundidad Seleccionaré Mi objeto original Va a ser una copia Que esté por encima De todo Le vamos a dar Objeto Trazo Expandir trazo La cantidad Que consideremos Puede ser Unos 6 píxeles Redondos Los bordes De la figura Un poco menos De expandir 4 Expandimos El contorno Y de hecho Se vuelve Un objeto compuesto Cada uno de ellos Mi interés Ahora es Separarlo Para quitar El área del relleno Y quedar solo Con el contorno Expandido Pathfinder Le damos Dividir Y removemos El relleno Seleccionamos Borde y relleno Dividir Por último Haremos una copia De cada uno De estos Seleccionándolo Tendimos alt Y le damos Las flechas arriba Porque quiero que se mueva Este un poco Más arriba Y a la izquierda Que mi otro contorno Con las flechas direccionales Lo ubico Por encima Y ahora le voy a dar Un relleno blanco Y un contorno Negros Agrupamos Y de esta forma Podemos Hacer Más atractivos Objetos y tipografía Para terminar Te voy a enseñar Otro patrón Común Y otra herramienta Dentro de Illustrator Entonces volvemos Otra vez A nuestra Barra de herramientas De forma Haremos una estrella Que la vamos a ser Bastante amplia Radio externo 300 píxeles Radio externo 270 y 36 puntas Vamos a OK Solo contorno No tan grueso 0.25 Y el color Gris 100% Voy a utilizar Transformar Escalar Y haré una copia Al 50% uniforme La mitad de la tamaño No escalar El contorno De los efectos Y le damos copiar A ambas Vamos a Efectos Y le vamos a dar Estilizar Redondear esquinas 20 píxeles Y ahora seleccionaremos Ambos objetos Utilizaré la herramienta Fusionar Le daremos El objeto de arriba Y el objeto de abajo Y nos dará Un objeto Que es intermedio La mezcla de las dos Pero nosotros Queremos Aún más Pasos Entre una opción y otra Así que le vamos a dar Doble click Y le vamos a dar Número de pasos Especificado 30 Damos OK Y esto nos genera Un número de pasos Desde la transformación Entre la estrella externa Más grande Y la más pequeña La seleccionaremos De nuevo Nuestra estrella Grande La externa Damos una copia La pondremos Por delante De todo Y le vamos a dar Expandir apariencia Para convertir nuestro efecto De ondulación Quedas onduladas En un trazo Que podemos editar Vamos a ponerle Nueve puntos Y nuevamente Objeto Trazo Expandir trazo Ahora nuestro trazo Es un objeto Le podemos dar Relleno Y contorno A su vez Nuestro contorno También 0.75 Color 80 Con esto Le damos Un borde externo Ahora voy a crear Un objeto central No va a tener trazo Pero si va a tener Relleno 80% negro Centramos En los ejes Percentales Verticales Y voy a aplicar Otro Efecto Por aquí Que se llama Skriggled Un efecto Detramado De Un objeto Vamos a darle Vamos a darle Cero grados Angulación Cero Píxeles de variación Un contorno Muy Delgado 0.25 Máximo de Curvatura Para que Crea Estas formas Entrelazadas Cero variación Cero variación Y cero variación Cero variación Vamos a OK Y como vemos Esto nos crea un objeto Bastante acorde Con la figura Exterior Y con Este tipo de Ornamentos Con esta herramienta De transformación Continua Y de transformación Rescriptiva Que te he enseñado Básicamente Puedes Construir No solo Estos patrones Sino Una cantidad Infinita De programas Y variaciones De los mismos Así que te invito A seguir probando Tanto con los efectos Como con Las herramientas De duplicación Y crea Estos propios Diseños Estos propios Estos propios Estos propios Estos propios